Así es que vamos a escuchar el tema de Carolina en este momento. Adelante, buenos días. Muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Un dato que quiero destacar acá es la continuación de las redadas que se han estado dando alrededor de diferentes puntos del país con los inmigrantes haitianos, ilegales haitianos que cada día buscan pasar la frontera, tratando de llegar a la República Dominicana y, lamentablemente, a otros países del mundo, buscando salir de la crisis y la situación que vive su país. Pero viniendo a lo que nos compete a nosotros y a las desafortunadas declaraciones del ministro haitiano, este señor que, la verdad, a mí, en lo particular, me llama la atención, me llama la atención ver que él está muy interesado en buscar conflictos, muy interesado en llamar la atención de manera negativa y trayendo controversia. Un país con tantos problemas, un país con una crisis en el nivel que tiene, que todos sabemos lo que está pasando por allá o lo que podemos ver o palpar a través de los medios, porque es inimaginable lo que viven sus ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, que son quienes más me preocupan normalmente, las niñas, niños, mujeres embarazadas, los envejecientes y los hombres también, porque es una sociedad como cualquier otra que, lamentablemente, se ha sumergido en una crisis muy, muy grave. Entonces, vemos a sus gobernantes, si se le podría llamar así, porque en estos momentos en sí no hay un gobierno allá, enfrentar de manera constante a la República Dominicana, hablar de que el río Masacre no le pertenece a la República Dominicana, que nosotros no tenemos ningún tipo de poder y que ellos van a continuar realizando los trabajos de la presa que se está haciendo ahí. Sería interesante ver que este señor se enfrasque en resolver las situaciones que tienen como nación, más allá de buscar crear problemas con un país que, desde todos los puntos de vista de comparación de dos naciones, nosotros estamos por encima de ellos en el sentido no porque seamos mejores, sino porque somos un Estado organizado. La situación que ellos están atravesando no es para que este señor esté asumiendo posiciones de este nivel en este momento. Cuando nosotros hemos o estamos cansados de decir que qué es lo que ha hecho la República Dominicana por Haití, o sea, nosotros, yo entiendo que no lo hemos maltratado, nosotros lo que hemos hecho es colaborar, ayudar, en todos los aspectos de la vida nacional de cada una de las naciones, o sea, la solidaridad en su máxima expresión, partiendo de que nosotros somos un país con demasiadas necesidades, demasiadas precariedades, situaciones no resueltas, porque nosotros los dominicanos sabemos lo que vivimos aquí al día a día, con todos los aspectos que no tenemos resuelto, que no voy a entrar en detalles porque no es el tema. Entonces, partiendo del comportamiento que tiene la República Dominicana hacia Haití, la manera en que ha tratado de manejarlo, con un nivel de suavidad que cae, que cae hasta en lo peligroso y delicado, y que lo que nosotros recibamos, recibamos señores, sean atropellos de los diferentes representantes de la vecina nación, cuando sencillamente podríamos llegar al punto de cerrarle las puertas en todos los sentidos, bien es cierto, Haití es uno de los principales socios después de Estados Unidos de la República Dominicana, pero también es cierto que nosotros tenemos que presentar ante ellos y ante la nación, o sea, decir, nosotros somos un país que tiene el poder de tomar las decisiones, sencillamente de romper relaciones, cuando tú lo único que haces es recibir ataque, cuando tú das y das sin esperar a cambio, pero que lo que recibes es atropello, es maltrato, es enfrentamiento. Yo dejo eso. Cerrar las relaciones, eso es lo que me refiero, en un punto tú te cansas, te cansas. Y traerlo, lo diplomático nuestro, traerlo para acá y cerrar la embajada. Si es a modo personal, tú sueltas eso, sueltas esa persona, esa familia, si es a nivel laboral también lo haces, si es a nivel estatal, de relaciones exteriores, de relaciones diplomáticas, hay un punto en que ya, bueno, debemos de decir, vamos a parar, vamos a dejar esto, porque al final nos beneficiamos del punto de vista comercial y de los millones y millones de pesos que se dan a nivel comercial en nuestras fronteras y las exportaciones. Pero bien, no entendemos el comportamiento y el manejo de las autoridades haitianas. Repito, si se le podría llamar así, un señor con un nivel de problema, unas problemáticas inimaginables, hay ahí que lo que esté pensando es en crear controversia. Me parece que es muy, muy... A mí me voy a estar preso hace tiempo, desde el mismo día de la muerte. Es siendo investigado. Entonces, al momento. Entonces, partiendo de toda esta situación que nosotros vemos observando, señores, como cuando el tema de las parturientas, en el día de ayer, en los últimos tres días, se han hecho diferentes redadas para deportar, llevar nuevamente a Haití personas que están intentando llegar a la República Dominicana, alrededor de 300, entre ellos 13 embarazadas. Y es un tema muy preocupante para el sector salud en la República Dominicana y el gasto que conlleva dar servicios de salud a un asunto humanitario, pero también es un asunto de Estado. Y de nosotros, los dominicanos, que nos vemos afectados, en el sentido de que todos esos recursos que, por asunto de salud, de derechos universales y demás, que hay que suplir a la gente en el ámbito médico cuando se presenta una emergencia, todos esos recursos que se van, que no son uno ni dos, estamos hablando de miles de millones de pesos, que se van a resolverle a los ilegales haitianos. Ah, pero solamente hablan de los haitianos, no hablan de los venezolanos, no hablan de los chinos, pero la cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana no se compara con esto. Y además son ciudadanos más organizados. Eso no es denigrar. Esas son realidades de gente que tiene un nivel de educación, un nivel de desarrollo personal muy por encima. Esas son realidades, no es denigrar. Entonces, partiendo de este punto, el punto de vista del gasto, y de estos ciudadanos y ciudadanas que vienen a parir aquí a la República Dominicana, estamos hablando que en una redada de tres días, trece parturientas, tres embarazadas, que cuál es el destino final de que estas mujeres llegan acá, que dan a luz acá, y de las que tenemos en el país. Nosotros hemos hablado mucho de este tema. Hemos hablado de lo delicado que es la reproducción que se está dando descontrolada de inmigrantes en la República Dominicana, del vecino país. Ante todo esto, nosotros creemos y debemos de apoyar, debemos de apoyar todas las medidas que se encaminen, todas las medidas que se encaminen para lograr frenar, frenar todos los ciudadanos que quieren llegar a la República Dominicana, todos los ciudadanos haitianos que quieren llegar a la República Dominicana. Esto no puede ser un malestar ni caerle mal a nadie. Somos seres humanos, somos empáticos, queremos ayudar, pero debemos hacerlo en la medida de lo posible y, por supuesto, salvaguardando nuestras fronteras, salvaguardando nuestra nación. Señores, nosotros tenemos realidades, nosotros tenemos realidades muy serias en nuestro país. Y más de lo que ha hecho la República Dominicana en todos los aspectos, desde las diferentes catástrofes que pasan en esa nación hasta la inestabilidad económica, política y social que vive la vecina nación, nosotros no podemos, no podemos, sencillamente no podemos hacer más. Tildar, como han querido hacer los señores, vimos unos titulares hace unas semanas decir que la República Dominicana estaba dando un trato inhumano, algo así parecido a los haitianos, pero no hablaban de lo que pasó en las zonas fronterizas como Texas. Esa imagen de un guardia, de un policía en un caballo con un lazo azotando a un ciudadano haitiano con su comida en la mano. Entonces, imagínense que esa escena hubiera sido en la República Dominicana. Imagínense que esa escena hubiera sido en la República Dominicana. Como también quisieron vender el titular, que me dio coraje, me dio vergüenza, por no decir otra palabra, ver cómo medios de nuestro país manipulaban la información de que parturientas haitianas en hospital dominicano, o sea, un periódico dominicano te habla de que parturientas haitianas en un hospital dominicano, como que ellos son de otra nación, en un hospital dominicano no recibieron atenciones. Señores, recibieron atenciones y se devolvieron a su casa. Ok, se le dio el servicio de salud y las llevaron de nuevo para su casa. ¿Cuál es su casa? Su casa es Haití. Lamentablemente, nosotros no podemos cargar con lo que no podemos. Tú te arropas hasta donde puedas. Y lamentablemente, este es un problema, este es un problema que se ha dejado de lado, que los diferentes gobiernos no han asumido con el nivel de responsabilidad que ha debido de ser la problemática migratoria. La problemática migratoria que vive la República Dominicana a través de nuestras zonas fronterizas y todo lo que tiene que ver con el tráfico de ciudadanos, de armas, de cigarrillos, de alcohol, de drogas, de todo lo ilícito que pasa por ahí. Entonces, ante todo esto... Las fronteras nuestras son... Sí. El trasiego... No sé, ahí hay de todo. Entonces, cuando se ha dejado y se ha olvidado todos estos problemas, cuando se destapa esa bomba que hace tiempo viene contando esos segundos para hacer el boom, nos cae en la cara como es lo que tenemos al momento. ¿Qué es lo que tenemos al momento? Un nivel de descontrol y de inestabilidad y de crisis en todos los sentidos, señores, en medio de una pandemia y las diferentes catástrofes naturales que ha afectado a esa vecina nación. Oígeme, eso es... Imaginarse... Usted imagínese... Usted estar en un país donde viene arrastrando catástrofes naturales de destrucción de todas sus estructuras o de muchísimas de ellas. Catástrofes a nivel de terremotos, catástrofes a nivel de tormentas, de huracanes que les ha afectado muchísimo. Por aquí nos pasan, esto es increíble, nos pasan por arriba y allá llega y las arropa. Pero hablar de... En medio de una pandemia, hablar de un presidente que lo han matado en ejercicio de sus funciones, hablar de las bandas criminales, hablar de la crisis alimentaria, sanitaria que vive. Hubo un momento... No sabemos si se ha resuelto, no tengo la información, que debieron de salir de circulación 50 centros hospitalarios porque no había energía eléctrica, porque no había combustible para poder suplir todo lo que es el sector eléctrico. Entonces, imagínese usted este panorama. O sea, eso es un bullicio, eso es una olla hirviendo, eso es una bomba que está ahí, que está ahí latente y que está a nuestro lado, que está muy cercana a nosotros. De este lado está la nación dominicana, que ha hecho todo lo que he citado acá de alguna forma y lo que nosotros sabemos que venimos haciendo como nación en la medida en que podamos. Pero ¿qué recibimos? ¿Qué es lo que recibimos de la vecina nación? Un hombre que lo que busca es enfrentar en momentos donde debería de estar creando las condiciones para que haya un proceso electoral, creando las condiciones para que haya ayudas internacionales para poder lograr un nivel de estabilización y que se realicen los procesos electorales en ese país. Enfrentar las bandas criminales que tiene ese país. Pero bien, no. Él está pendiente a República Dominicana y a buscar problemáticas. Por este lado, nosotros tenemos las diferentes medidas que en lo particular pienso que han debido de ser más duras. Que piense el que quiera pensar que... Porque de una vez hablan de que es discriminatorio, de que somos racistas, de que somos homofóbicos. No. Esos son los mecanismos que tienen para evadir el tema o para que no se hable del tema. Entonces, ante todo esto... No se puede temer a eso. Lo que pienso es que las medidas han debido de endurecerse. Si bien es cierto que están un tanto a la medida, de manera sopesada, la creación de oficinas para registrar a los ilegales haitianos. Registrar, no regular. Registrar a los ciudadanos ilegales que están en el país con diferentes oficinas. El reforzamiento de la zona fronteriza. Otra de las medidas, el no acceso a la salud, que es un tema delicado en los centros hospitalarios o los de emergencia. ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer para nosotros quitarnos un poquito este peso? Deportación masiva en medio de una pandemia, en medio de una crisis en todos los sentidos que vive la nación. Podría crear una situación internacional. Ahora, recibir solo azotes, recibir solo enfrentamientos, cuando tú lo que has hecho es todo lo contrario. Tú te preguntas si seguir, si seguir con las relaciones o romper todo trato. Nosotros veíamos las manifestaciones de estudiantes haitianos donde se hablaba, donde se hablaba de que los haitianos no representan un peligro para la nación dominicana, porque ellos son los que vienen a estudiar y que el meollo del asunto no está en los estudiantes haitianos, porque ellos están de manera legal en el país, cuando se habló de la suspensión del visado, de la extensión del visado para continuar sus estudios y que iban a quedar varados. Utilizaron eso para... Exacto, pero el meollo no estaba ahí. Ustedes recuerdan la información que nos dio este experto que estuvo con nosotros acá. El meollo del asunto estaba que en la República Dominicana hay una cantidad muy mínima de estudiantes haitianos cuando el visado emitido en los cónsules dominicanos está por encima de los 100 mil o 200 mil y cuando la cantidad de matriculados es mucho menor. ¿Qué te dice eso? Al parecer Faride no conocía esa información. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice? Que hay ventas, podríamos decir, que hay por detrás negociaciones con las visas a ciudadanos haitianos. Entonces no me manipules la información. Qué pena me dio cuando veía esta posición de la senadora más votada en un momento determinado del proceso pasado y que a muchos de nosotros nos ha quitado la careta, por decirlo, o el nivel de empatía que tenemos hacia su figura se ha quitado por las posiciones que asume. Entonces ante todo esto, nosotros debemos, en lo particular pienso, apoyar todas las medidas que se hagan necesarias, que se hagan necesarias para controlar en nuestro país la situación y tener bajo control, bajo la redundancia, todo lo que esté pasando en esa vecina nación con los ciudadanos haitianos que están en la República Dominica.